Bueno, por un lado están las personas que tuvieron mucha influencia en mi formación y ahí querría destacar a una mujer argentina que desarrolló muchísimo el estudio de la literatura española en nuestro país y que ha sido una pionera de la mirada de la literatura en español, de la literatura española desde la Argentina, con una mirada desde la Argentina y ella es mi querida maestra y amiga Melchora Romanos. En lo internacional, también en mi formación, mi tutor y mentor alemán, quien me ayudó a transitar todos los caminos del desempeño internacional, que es Christian Benslaff-Egeber de la Universidad de Polonia. Son personas que están muy vinculadas con mi formación. Y en cuanto a un científico, bueno, voy a mencionar a Boaventura de Acosta Santos y su libro Epistemologías del Sur, porque me parece que es justamente una de las claves para repensar el paradigma científico del que hablé. ¿Y qué le preguntaría a Boaventura? Bueno, de hecho se lo puedo preguntar porque tengo algún contacto con él. Es cómo piensa que la literatura puede ser, que el estudio de la literatura puede entrar en esta discusión del paradigma científico en su totalidad. Cómo piensa que la literatura puede contribuir a volver a pensar de alguna forma la física, la química, la medicina y cómo podemos conectar disciplinas para no entenderlas como compartimentos estancos.